Ja ja, aquí estoy yo, el emprendedor que nunca imaginó necesitar las redes sociales. Sí, soy el típico empresario que se tuvo que tragar sus palabras. Era de los que decía de estas aguas no beberé cuando me nombraban el marketing digital. Pero hoy, 23 de mayo de 2021, afirmo que no podría vivir sin una página web y que no habría tienda abierta si mis redes sociales no están actualizadas. Gracias al equipo de pensadores creativos de GCE Radio TV, hoy mi negocio es productivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hoy mi negocio factura 3 veces más que antes y mi mercado se ha ampliado a más regiones del país. E incluso he tenido que enviar cotizaciones a otros países. Solo entré a www.gceradiotv.com y allá me asesoraron en todo.